Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Eduardo? Mucho gusto. Qué chile. Gracias. Y ahorita platicamos acerca de la resistencia, de que pues sé que se desesperan, se estresan y todo eso, pero pues todo vale la pena. ¿Quiénes son los que son de, quién es Ecuador? Yo. En la mar. ¿De Ecuador? Sí, me estaba lavando la cara porque estoy... Qué padre tu nombre y la verdad que qué bonito ver que haya talento no solamente de aquí de México, sino también de Estados Unidos, de Guatemala, de Honduras. Qué bien. ¿Quién es de Honduras? Yo. Oh, mucho gusto, mucho gusto. Me peiné. ¿Y qué significa tu nombre? Cecia. Es bíblico. ¿Bíblico? Es bíblico. Y Jael también. ¿Sí? Sí. Qué bonito, ¿no? La verdad que para mí es un honor estar aquí con ustedes y más que nada vengo a conversar. Como les digo otra vez, traje una taquiza para conversar, platicar, hacer una actitud. Ay, sí. Ya no hace falta. Si quieren vamos a pasar conmigo. Arre. Para que se alivian y para que se relajen un poquito. Ahorita no se hagan los que no comen. Ay, yo no como. Vamos a ver, adelante, adelante primero ustedes. Horchata. ¡Muy rico! Es horchata. Sí, sí. No, algunos amigos uno no debe estar aquí con nosotros. Te forman. Vamos a ver. Trajeron muchas tortillas. Ya me dijeron felicidad. Eso es salsa. Sí. ¿Cuánta bajara que esto vale la pena? Si te quieres quedar con el... Papita. ¿Te quieres quedar con el... A ver, ayuden a abrir los demás. Si me hubiera quedado, yo creo que... Disfruta esto, disfrútalo, disfrútalo. No se, tú agarra. Sí. No tire la toalla. No tire la toalla, tú dale para adelante. Esto es difícil. Le hacía falta escuchar a la... Esto es nopal, ¿no? Sí, nopalito. Sí, nopalito. Sí, cómo no. Bien. ¿Usted, viejo, qué tal los tacos? ¿Le gustan los tacos? Ah, cómo no. ¿De qué parte de Estados Unidos? De Los Ángeles, pero yo soy de Guasave. Ay, mis abuelos. Sí, ellos son de Guasave también. Yo soy de Guasave. Más de cuatro. No, pues estábamos prácticamente bien cerca. ¿Y qué tal les ha parecido toda esta experiencia? ¿Cómo lo han vivido? Está pesado, pero... Pues eso vinimos. La verdad que es difícil. Yo estuve anteriormente aquí en un reality como juez y cuando me hablaron para ser juez, la verdad que tenía mucha pena, ¿no? Yo creo que uno se dedica a cantar, ¿no? La facilidad de palabra a veces también a uno se le acaba, también más en una competencia donde tienes que... Sí, ya vi. Sírvanse, sírvanse para sentarnos donde se siente uno... ¡Qué chulao! ¡Qué chulao, ya! ¿Qué hace falta un tequila? Espero que les gusten. ¡Soy torega! ¿El es del norte? ¡Pi, ya vi! Ese es... Bebeto, ¿podemos hablarte de tú? Claro que sí, con toda confianza no pasa nada. Yo bien confía en su verdad. ¡Oye, tú! Nosotros en Sinaloa decimos mucho de usted, pero es una manera de como respeto, no porque esté grande la persona o sea, es más que nada como una palabra para... Es que hay gente que prefiere que le hablen de usted, por eso pregunto. Bueno, yo también me voy a servir, a ver dónde están los platos. Esta, vete. Ah, acá. Ese es el... ¡Vámonos! ¿Qué pasa de Sinaloa? Sinaloa es 100%. ¿De Sonora? Sí, sí, yo vivo... Soy de Sinaloa, pero vivo en Hermosillo. Sí, es en el mercado. Como el Eduardo, ¿no? Y estoy por allá. No, con dos, con dos. Sí, sí, sí. Como el Toy Tori. ¿Qué tal la experiencia aquí? Los de Ecuador van a irse hablando... Para cantar... Para cantar aquí y la altura sí afecta algo a él. La verdad, le va a costar trabajo a la parce, pero a todos se adapta a uno. Tú échale Rubino Ipex. Tú échale, échale. Seguro que anda, que viene más de seguido por acá, también a uno se le complica a veces... Pues el aire, todo eso, cuando dejas tiempo de venir ahora. Sí, se le complica un poquito la manera de agarrar ese canso. Vamos sentándonos, muchachos, porque tenemos poquito tiempo para conversar, así es que yo creo que voy a darles ánimos y para que se vayan para adelante, para que se queden y... ¿Se puede abrazar? Claro que sí, hija. Cuanto de gusto. Muchas gracias, qué linda es. Qué bonita. Oye, habla como tú. Habla como tú. Habla como tú, oiga. No hay story. No hay story. Me dijo que los de Ecuador y Honduras se van a ir hablando bien orteña. Sí, sí, sí. Lo siento también. Tenemos el acento enmarcado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos son ustedes? No, ¿cuántos? Bueno, ya no está la Ale. No, hombre. El toy story. Vamos, chicos, vamos, chicos. El speech, el toy story. El speech. Vamos, vamos, vamos. Ya. Hay abusaditos, con los que no comen picante, no se vayan a enchilar. ¿Hay picante? No, 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 no pica. ¿Dónde ibas? Aquí. Esta es la salsita la que pica. Mar va aquí. No, no es aguacate. ¡Uy! ¡Señor! ¡Ándele! No tenía nombre las chiquitinas. Espero que le gusten los tacos, ¿eh? Gracias. Gracias. Claro, claro, claro. ¡Señora! Esta salsita va a estar bajada. ¡Señora! ¡Esa es papita, ¿eh? No puede llegar a su... ¡Nel sanzini! Esa es salsa verde, pica, ¿verdad? No, verde esta debe picar algo. ¡Provechito! ¡Provechito! ¡Un valiente, un valiente! ¡Mimi! ¡Uh! No, no pica. ¡Picado! ¡No pica! ¡Ah, sí, los sexodores! Con Tony. Y a mí también. Y a mi tío. Tony, ¿no? ¿A poco es su tío? Sí, la verdad, muy lejano. Así es que no le hablo mucho, pero... ¿A qué es mi tío? Andeme. ¿Esto qué es? Arroz con... Arroz verde con... ¡Ay, sí, machín! ¡Ella, ella! ¿Cómo es? Sí, es como chile. ¿Qué tal le parece la comida mexicana? Niña. Es diferente. Como que cuando comes comida mexicana en Ecuador, ¿sabes? He visto que tienes una muy buena energía, ¿no? Sí. ¡Ay, gracias! Y las plataformas y todo el bar. Qué bonito, qué bonito, ¿eh? ¡Luma de leche! Bueno, muchachos, provecho, 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 provecho. Gracias, igualmente. Ay, a mí se me ha venido agarrar agua. No, es chile cerrando. Vamos a sentarnos, chavalos, para platicar y conversar un ratito. Provecho para todos. Ya, siéntense. Igual. Vamos, vamos, vamos. Él sí no puede comer nada picante, nada, nada. La pimienta le den chila. ¿De verdad? Ya, licísimo. Pero, sí, el puré del otro día hizo. ¿Quién sabe, Romino? ¿Están ricos? Provecho, provecho. Está bueno. Gracias, Fer. Provecho con los llamocitos, por favor. Ah, yo sí quiero ganar. Gracias. Sí, sí. Y Fer se sirvió en México. Todo este tipo de experiencias, quererme que son experiencias muy bonitas. Pasa. Sí. Son cosas que llegan para quedarse. Yo estuve realmente, como le mencioné, en el reality pasado. De batallas musicales. Me hablaron para las taras como juez. De verdad, en un principio yo me ponía bastante nervioso. Y estamos acostumbrados a estar en entrevistas y todo eso. Pero es algo totalmente diferente. Aparte, la producción es muy profesional y las trae. Me imagino cómo las ha de traer. Que a nosotros también las trae. Ay, sí. Sí. Portitos. Vale, mandamos un saludo para la producción. Salud. Reducción. 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 No, pero. Espero que sean igual de exigentes con ustedes, como eran con nosotros. Yo digo que sí. Sí. Creo que sí son exigentes. No, pero a todos, si los regañan o algo, a todos saquen el lado positivo de todo esto. Créanme que todo, 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 todo les va a servir. Esto, esta carrera se mira muy bonito desde afuera, pero la verdad tiene sus cosas. A mí me ha tocado estar, me ha tocado estar en presentaciones con familiares tendidos, ¿no? En su cuerpo, fallecidos. Y son cosas, sacrificios que uno tiene que pasar a veces. A veces no me toca estar en un cumpleaños de tu mamá, de algún hermano, pero pues. Entonces, toda esta carrera es sacrificio. Yo empecé como a los 13 años en esto de la música, ya tengo, ahorita tengo 33 años. Tengo 20 años en la música, como solista, hoy tengo 12 años, voy para 13. Y créanme que no porque ande uno también a uno, a veces hay altas, a veces te va bien, a veces te va mal. Pero es parte de la trayectoria, es lo que hacen los cimientos de una carrera. Y pues nada, no, que nada de lo que les digan aquí o nada de lo que pase aquí les dé para abajo. A ver, aquí estás, no corres, hombre, ¿para qué vas a dejar las cosas a medias? Todo lo que se empieza y tiene que terminar, nada se deja a medio. Como decimos en Sinaloa, nada de a medio Chile decimos. No, 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 disfruten esto, disfrútenlo, vívanlo. Y verán que van a, que todo eso van a aprender algo muy bonito y después se van a acordar y se van a reír. Sé que de repente sí se han de sacar de onda, ¿no? Pero no nos va a pasar nada. Parte de show. No, parte de show. Que viva, ha sido una grosería. Dila, dila, dila. Ay, no, a mí me ha sido tan difícil porque yo no sé groserar con las personas. Pero soy bien mal hablada. Lo que pasa es que nosotros tenemos, lo movimos allá pues para nosotros no son... Pero no es tan grosero para nosotros, pues. Cada vez que le hablo de todo maestro me hacen 50 lagartistas. ¿Sí? Sí. No, a mí me hubieran... Nosotros ya usamos mucho el oiga de ustedes, como que referiste con respeto a una persona. No porque sea mayor ni mucho menos, sino que a cualquier persona de cualquier edad. En Honduras también decimos usted. Los he visto, los he visto esta semana y... No me gustaría estar, ser evaluado por Lolita o por alguno de ustedes. No, no, hacen trizas. ¿A quién le tienen más miedo a todos? Yo a Lolita. Yo a Horacio. Yo a Horacio también. Yo a Gabito. Yo a Lolita. A Horacio y a Gabito. Yo a Horacio. Ah, yo amo a Gabito. Yo amo a Gabito. Gabito siempre me defiende. Pero no les tengan miedo, tengan el respeto. Sí, sí, respeto a todos, miedo a nadie. Respeta a todos, miedo a nadie. Sí. Es que esta semana sé que ha sido una semana de resistencia. Sí. Sí, oye, ellos estuvo... Ya me estruinan las... Ahorita fue el reto mayor hace ratito. Sí, la verdad que sí. Nos lloramos. ¿Tú nunca has estado así de que... ¿Has punto de cuidar la toalla? Fíjate que sí. En mi carrera, pues, como te digo, hemos tenido éxitos y de repente pegas unos hitazos y de repente se calma. Y yo creo que el estar arriba y luego estar abajo. Esta carrera sí es. Estás aquí, luego estás acá, luego vuelves acá. O sea, no puede ser todo. O sea, todo el tiempo estar en la... ¿No se me entiende? Y creo que esa parte es la parte más difícil para uno que se dedica a esto de la música. Y sí, también estuve... Yo lloraba de desesperación. Estuve a punto de dejar de tirar la toalla. Una vez fui y le di las gracias a la empresa con la que trabajo. ¿Sabes qué? Yo ya me voy para Wasab. Le dije... Porque, pues, estaba desesperado, ¿no? Pero también las cosas de la noche a la mañana no fueron. No se dan de un día para otro. Esto es resistencia, perseverancia, ganas. Y yo creo que los sueños hay que ir tras ellos. Y si pasa en tu mente, pasa en tu vida. ¿Y de qué forma meditas para siempre estar como...? Yo, pues, no soy bueno para meditar. ¿O cómo te centras? ¿Cuál es tu método? ¿Cómo lo haces para...? Pues, más que nada... ¿Cuál es un limón, please? Más que nada, yo creo que... Mientras tú traes un buen show ensayado y mientras te preparas para traerle un buen show a la gente, yo creo que vas a llegar... Yo creo que la preparación es lo mejor que puede haber para un show, ¿no? Igual lo que ustedes están haciendo es prepararte para cada día que van a subirse al escenario. Es lo mejor que tienen que hacer. Mientras tú estés preparado y te vas a llegar a subir a un escenario seguro. Obviamente los nervios siempre van a existir. Siempre, 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 siempre. Aunque tengas y tengas años en esto, siempre van a existir. Ya sea que porque esté un familiar tuyo, porque vaya una persona allegada a ti, no sé... O simplemente cuando me ha tocado presentarme en mi tierra natal, Guasave Sinaloa, de repente se pone uno nervioso, pero pues siempre es normal, todo eso existe. Solamente hay que controlar todo eso. Hay que controlarlo y hay que relajarse. Y con la mente siempre positiva que todo va a salir bien. Dejen que fluya todo, déjense llevar por la música. Es lo más bonito que puedan hacer. Y por ejemplo, antes de ser lo que ya eres ahora, ¿tú intentaste entrar, por ejemplo, a un reality tipo de este? Sí, sí, sí. De hecho, me inscribí en un reality, pero creo que fue a la academia. Nomás que por cuestiones de trabajo yo trabajé en una agrupación y me mandaron, ya antes te registrabas por internet para venir a hacer el casting. No obviamente para entrar, pues simplemente para hacer el casting. Pero por cuestiones de trabajo no pude venir. ¿Y nada más a la academia? Sí, 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 nada más solamente. Pero es muy bonito esto de la música. Yo creo que es un arte muy bonito. El transmitir eso a la gente, el que mucho público se identifique con tus canciones, yo creo que es algo maravilloso. El que mucha gente cante tus canciones, el que mucha gente dedique tus canciones. Depende de la temática a la cual estés usando en cada canción. Pero lo que sí le puedo decir es que disfruten todo esto. Que no se den para abajo, la neta. No quiero verlos aguitados, quiero que estén en pilas. Ni que cada clase entren motivados, con buena actitud. Y den lo mejor de ustedes en el escenario. Es todo lo único que les voy a pedir porque los voy a estar viendo. Ahorita nos canta una canción. Arre, arre, arre. Pero ya que comas. La del cangrejo. No te creas tan importante. Sí, eso me encanta. No te creo. La del cangrejo me encanta. Eres mi necesidad. Tienes una favorita tuya. Bueno, cuando tú me besas, Seremos. A mí me gusta mucho el tema de Seremos. Seremos, no te quedas. No te creo lo dicho. Esa me gusta. ¿Y cuál ha sido su momento más difícil aquí dentro de la casa? A ver, de uno por uno, de uno por uno, de uno por uno. De uno por uno, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Váeme platicando. Dentro de la casa. A ver. Porque era todo de adaptarse. Bueno, la primera semana que fue la semana militaria, dije, ¿en qué me metí? Que nos levantaron unas trompetas con un señor ahí con unas gafas. Y yo que pensaba que venía a cantar. Pero ahí dije, no, no, vengo a la academia. Esto es la academia, tengo que seguir. Y ahí hace vistoso el señor. ¿Qué tal? Pero me imagino que allá en tu tierra te van a estar viendo. No sé. No, claro, obviamente que sí. Espero que sí. Claro que sí. Pero no sabemos nada. También eso me tiene como. No, pero por seguro que sí. También en tu casa se van a sentir muy orgulloso. A ver, ¿quién más? Yo, yo, yo quiero. Yo creo que para mí la parte emocional, el hecho de quebrarme, porque yo soy, como dice la psicóloga, bien calzonuda. No me gusta que me vean llorar. Bien calzona. Sí, no me gusta que me vean llorar y aquí tuve que sacarlo, porque si no siento que no iba a fluir. Y eso fue como mi, uy, la parte más difícil, el tema mental, el tema emocional. Pero creo que es bueno también, es bueno también sacar todo ese, todo lo que traes dentro para poder que fluya todo de manera más natural. Sí. Porque si no traes ahí como que el hecho apretado. Sí, justo eso ahorita siento que ya me siento más liberada, como más ligera. Yo creo que he llorado lo que no había llorado en quién sabe cuántos segundos. Tienen que estar relajados. O sea, yo sé que es difícil estar lejos en comunicado principalmente, ¿no? Y pues quienes vienen de otros países, pues, estar principalmente lejos de su país, de sus tradiciones, de su comida. Bueno, pues, ¿a ti o qué país? ¿Sabes cómo ha sido? Sí, que no. Sí, eso también ha sido bien difícil, el lado sentimental. Hoy es el cumpleaños de mi hermana. Mi hermana es mi mejor amiga. Es lo mismo que te digo, pues, ahorita a veces de repente uno no puede estar en momentos especiales. Sí, hoy la verdad que sí me he sentido así. Pues le mandamos un saludo, una felicitación a tu hermana. ¿Cómo se llama? Zuni. ¿A cuál, a la cámara que se va? Sí, ¿a cuál camarita? Esa que está enfrente. Aquí, aquí. Ahí está. ¿Cómo se llama? Zuni. Zuni, Zuni. ¿Le cantamos las mañanitas o qué? Para Zuni, que está cumpliendo años, Cecia, tu hermana, te manda a felicitar y te vamos a cantar un pedacito de las mañanitas. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día anunció. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Felicidades! De parte de tu hermana, Zuni. Ay, ojalá no se graba esto, ¿ah? No, claro que te va a estar viendo. Por supuesto, eso te va a estar viendo. A ver, ¿quién más? A ver, ¿una experiencia? Para mí fue muy difícil el último concierto porque pusieron, bueno, así es para Mariana igual y para, bueno, para él obviamente y Jackie. Los que nos pusieron en... Sentenciados. Sentenciados. Antes de empezar. Pero estuvo horrible porque llegaron entre uno de ustedes está el que menos votos tiene. Sentenciados. Y entonces, y además, conscientemente los que estaban sentenciados fueron los últimos en pasar. Entonces fue como tener un control mental durisísimo para no recaer y no llegar súper nervioso ahí cuando llegas a cantar. Más que nada, relajarte, ¿no? Yo creo que es complicado, ¿no? Es difícil, ¿no? Es fácil, pero yo creo que ninguna carrera, incluso no nomás la música, cualquier carrera, yo creo que no es nada fácil. Si no, creo que todos fueran, estuvieran donde quisieran, ¿no, verdad? No, entonces tiene que pasar unos tropiezos en el día. Así que luego no corras, no corras, déjate cosas. Déjate cosas. Si ya te metiste en esto, ahora. Si ya te metiste en esto. Oye, y aparte, pues eres bien mexicano. No, hombre, ¿los mexicanos nunca nos rajamos, loco? Nunca. Sí, a mí me han dicho que los mexicanos eran bien garrudos, como garrudos, como bien fuerzados, bien calzonudos. Bien calzonudos. Y la mesa, ya saben todos aquí lo que está pasando, ¿qué te quieres decir? ¿La qué? ¿Ya todos aquí ya saben? Sí. Ya hemos hablado con él e intentado. Porque yo sí miro el Steam, pero no sé si los demás lo... Sí, todos somos amigos, la neta. Sí, sí, saben. ¿Y por qué quieres correr? Porque es que nunca me había dado ansiedad y apenas me está dando y no lo puedo... Contrólate, contrólate. No, 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 contrólate, relájate, ponte a hacer ejercicio, algo que ocupa tu mente. Estas oportunidades, la verdad, debes aprovecharla porque no son dos veces. La oportunidad es una vez en la vida. No corran. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Denle un consejo a ustedes también. Ya le hemos dicho. No, lo vamos a agarrar de la greña. Yo le he dicho también de cuando yo estuve en el 2019 que yo salí corriendo como él. Yo era la número 14. Iba a entrar a la casa y no entré por mis miedos y mis inseguridades. Aquí no corre nada, aquí no se trata de correr. Aquí se trata de detrás. Exacto. Y llegó mi momento, gracias a Dios, tuve una segunda oportunidad. Ustedes que se coló el año pasado, hace dos años sin entrar. Una segunda oportunidad, sí. Por dios, segunda oportunidad. A mí en la vida, la oportunidad de estar con la empresa que estoy hoy en día, se me dio. Desafortunadamente, yo no firmé con la empresa porque tenía 17 años, mi papá no me dejó. Y a la semana que me dice que no me vaya, a la semana atropellan a mi papá, tuvo un accidente, cae en coma. Me tocaba ir a trabajar, estando mi papá en coma, porque yo soy de barrio, podrán saber, de escasos recursos. Veníamos y me tocaba ir a trabajar para pagar los sustentos, los gastos que tenía que haber ahí. De salud. Sí, sí, los movimientos que teníamos que hacer, porque estaba mi papá en los mochis, en la luaquín. Y me tocaba ir a cantar a veces, a veces me subía y cantaba una hora y a la segunda tanda, le decimos, a la segunda hora que me tocaba cantar, ya no podía. Ya de plano ya no podía, o sea, me ganaba el sentimiento, me ganaba la nostalgia, me ganaba el dolor más que nada de ver a mi padre ahí. Y no se me dio la, me hablaron de la empresa y ya le dije, sinceramente falleció mi papá y ya le dije que no, que sinceramente lo que más me interesaba era estar con mi familia. Pasa eso y ya no me voy, sigo trabajando ahí en la agrupación, en Banda Cero y en WhatsApp, una agrupación versátil. Pasa todo esto y después de tres años, por segunda ocasión, las oportunidades raras, a veces, muy pocas veces se dan dos veces. Pues una ocasión me vuelvo a buscar la misma empresa y es donde nace el proyecto del Bebeto y es donde, pues aquí estoy. Pero pues todo, todo tiene sacrificios. Para que vean que no, lo que ustedes están pasando aquí no es nada, o sea, disfrútenlo, vívanlo, gócenlo y den todo en el escenario, la verdad que. Es una oportunidad más bien. Sí, es una oportunidad más que nada. ¿Ustedes se imaginan cuánta gente los está viendo fuera? ¿Cuánta gente? No, 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 no. No, 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 no. Deben de imaginarse porque saben la magnitud. Ay, yo pienso de ver en más. ¿Se me olvida? Es una cantidad en cuántos países, y cuánta gente importante puede elegirlos, pues simplemente con el hecho de verlos aquí, o sea, necesito. Y pueden dar el brinco más allá, no sé, a una carrera, a firmar con una empresa, o sea, no sé, para abajo, créanme que. De aquí a para arriba. No me gusta ver talentos que tiren la toalla, la verdad. Porque si hay alguien que pasó cosas, pues soy yo, la verdad. Y créanme que vale la pena todo esto. Vale la pena y siempre sonrientes. Vean el lado bueno, a todo lado, a toda cosa mala que pasen o cosa negativa que miren o que les pase, saquen lo positivo. Y ocúpate, ocúpate en algo, ocúpate haciendo ejercicio, lo que sea, pero ocupa tu mente porque si no vas a estar dándole vueltas. Pero bueno, no, es un honor estar aquí, es un honor. Espero que los tacos les hayan gustado. ¿Estás muy serio, Asunio? ¿Qué pasa? No, estoy enfermo. ¿Sí? ¿Sí? Me dio como gripe. Entonces me estoy recuperando y igual estoy estudiando mis canciones que son bien complicadas para el sábado y domingo. No, 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 pues a darle ton todo. No, sí, ahorita estoy como que tampoco, el maestro me dijo que no hable mucho. Ni estoy cantando mucho. Ah, bueno, pues entonces no te hacemos mucha aleva que no. Sí, sí, lo mejor que hay para la voz, la verdad, es descansar. Bueno, la dormida, todo eso, eso es lo mejor que puede haber para alguien que canta. Yo creo que no hay otro remedio más bueno que dormir, descansar. Es lo mejor. Y mucha agua. Y mucha agua. A ver, platíquenme más, a ver qué han vivido aquí, están muy tímidos. A ver, ¿quién falta de platicar aquí lo más difícil? Rubín. La Rubín, la Rubín, la Rubín. La Rubín. Ahí como la ves, se decís bien brava. A ver, Rubín, a ver, Rubín, ya ves que eres muy famosa tú también. A ver. Pues, ¿qué puedo platicar? Pues, aquí ha sido difícil, la verdad, estar aquí. Mucho para mí porque todos tienen como una preparación y yo estoy como esforzándome más que los demás para ir subiendo, ir subiendo. Ok. Y ha sido difícil, la verdad. Se te hace complicado. Sí. ¿Y tenía ganas de estar aquí? Sí, 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 sí. Disfruta, no, 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 que no se te haga difícil. Estoy como el Emilio también. No. ¿Y a poco sí es verdad que no le dijiste a tu papá y te viniste para acá a hacer el casting? Cuando hice el casting no le dije. ¿No le avisaste? No, no. O sea, solo me lo he abandonado. ¿Y por qué no le avisaste? ¿Qué pasó? Porque cuando le platiqué que quería venir, no me quería dejar venir. Entonces, cuando... ¿Cuántos años tienes? Tengo 20. 20. Pero... ¿Estás chiquita? ¿Estás chiquita? No, no, yo tenía 17 cuando me quería venir, me quería ir a Monterrey. De hecho, yo estoy en Monterrey, en una empresa, Monterrey, muy bonito, ¿eh? Me gusta. Antes de venir yo estaba viviendo en Monterrey. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Y ahora dónde radicas? Estuve en Monterrey porque estuve trabajando allá en una televisora. Ok. Y como mi mamá se operó porque tenía apendicitis, eso, fui al hospital con ella y la estuve cuidando y me estuve ahí en San Luis un rato. Y ya después veo que hacen casting para la academia, le platico a mi papá y no me quiere dejar venir, entonces, pues, me vine conmigo. O sea, ella, nos vinimos a los... ¿Te viniste escondidas, entonces? ¡Qué tremenda! No, no, pero... Por eso, por eso, más que nada, mira, mira lo que hiciste para estar aquí y ahora tienes... Edu, tú, Eduardo, te miré con tu hija. Con tu niña. Felicidades, ¿eh? Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tienes que contarnos? A ver cuál ha sido tu momento más... Joder, yo creo que... Sí te dio alegría eso, me imagino, no te dio ánimos. Sí, no, sí, sí, sí. Pero es que fue un día muy difícil para mí, la verdad, machín. Mi papá falleció hace nueve meses aproximadamente. Sí, me imagino, es un golpe duro. Y me pasaron, pues, fotos de mi papá y todo ese rollo y luego, pues, sale mi hija y luego sale una compañera, aquí con la que me llevaba mucho, ¿no? O sea, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿no? Y es muy doloroso, pero pues aquí andamos. Son pruebas, yo creo que todo esto son como pruebas que te ponen... Esta carrera, como les digo, siempre... No sé si se oiga mal o... Pero siempre hay todo detrás de una carrera de alguien que es muy famoso, alguien exitoso. Si se ponen a estudiar su vida, su carrera, siempre hay algo detrás de... Siempre han pasado algo. Sí. Pero, pues, al final de cuentas, bendito Dios, hacemos lo que nos gusta, ¿no? Cuánta gente hay que trabaja en algo que no les gusta, que tienen que hacerlo porque realmente, pues, tienen que hacerlo, ¿no? Sí. A ver, Isabela... No. A ver, ¿dónde está Isabela? A ver, ando bien perdido. Yo soy Isabela. Ah, ¿qué...? Estabas preocupada por tu belleza. ¿Por qué todos me dicen eso? ¿A poco así me conocen? Ayer te escuché decir que te pesa cervella. ¿Que me qué? Que te pesa cervella. ¿Te pesa cervella? O sea, no me pesa, pero ya no es como una seguridad. Aquí hay que ser bello en el ambiente. No, y yo sé que estoy bella. A ver. Pero, claro. Eso. A ver, ¿quién otro? ¿Quién otro? A ver, venga, venga, venga de ahí. Saquen, saquen todo lo que... ¿Oye, estuvo canijo? Bueno... Sí, sí, fue fuerte la clase. A mí ha sido de los días más fuertes desde que llegamos. Sí, para mí fue... A ver, Nelson. Pues yo también me costó al principio adaptarme más que todo. Pero, oye, ¿cómo...? ¿Por qué estoy tartamudeando? A ver, ponle bien tu micrófono porque no te oí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya es norteño, ya norteño. Ya se me pegó de estos. En todo el story. No, este... A mí, en mi caso, lo que me pasó fue que... ¿Pero tú qué eres? De Guatemala. ¿Guatemalteco? Sí. ¿Pero naciste? En Cuba. ¿Eres cubano? Nací en Cuba, sí. ¡Guau! ¡Puro ritmo! ¡Pura salsa! Ajá. Pero, pues, a mí lo que me pasó es que, por ejemplo, me dijeron que yo era el representante de Guate el miércoles y así en la noche me agarraron y me dijeron, no puedes salir de aquí ni hoy. Y solo llegas a tu casa a hacer maletas y te vamos a buscar a las 6 de la mañana y te vas al otro día a las 2 de la tarde. Entonces, no me dejaron ver a mi familia para despedirme. O sea, no hubo una preparación realmente para eso. Entonces, el tiempo que me dieron para despedirme y todo fue 15 minutos en el aeropuerto, lo que ellos grabaron. Entonces, eso me pegó las dos primeras semanas que no estábamos aquí, sino en el hotel y la que no grabaron acá adentro. Y eso como que me bajoneó mucho porque me sentí así. Pero ya me levanté y ahorita a darlo todo. Pues, más que nada, yo creo que, mira, tu familia está bien y creo que son las cosas que nos hacen fuertes en la vida, la familia, el saber, sientete orgulloso de que... ¿Te imaginas cómo se han de sentir ellos de que estés aquí? La verdad que no sé, pero... No, claro que se sienten orgullosos, por supuesto. O sea, el problema fue que yo cometí un error, que cuando nos pidieron el teléfono, yo de iluso dije, no, esto no me va a afectar. Entonces, desde que entramos a Azteca, yo dije, ya no voy a ver más mi teléfono ni me voy a despedir de nadie. Y cuando pidieron el teléfono, solo lo solté. Y dije, ¿cómo no pude aprovechar ese último instante para despedirme bien, pues, de la gente de mi casa? O sea, yo mismo me hundí en la miseria. Pero... No, no, pero eso que haces hay que hacerlo. O sea, tienes que platicarlo, tienes que contarlo, sacarlo para poder que tú estés bien. Sí, lo platiqué mucho y... Aparte, ¿tu familia te mira todos los días por streaming? Pues sí, de plano que sí, va. Yo disfruté, tú disfrutarías el momento. Sí, hoy sí, ya estoy disfrutando. Y me levanto todos los días así, saltando con Mariana a decir, buenos días, alegría. A ver quién falta. Y los demás. A ver, Emilito. Bueno, pues Emiliano ya nos platicó de que está bien, que anda queriendo correr, ¿no? Se lo voy a encargar, ¿no? Para que lo... Para que lo amarren, si se quiere ir, para que lo amarren ahí. Que hoy estuvo pesado y nos pusieron un ejercicio la maestra Guille. Ok. Como de... Pues 100% mental, casi, casi. La pose, la pose, la pose. ¿De respiración? No, estaría en una pose muy incómoda, era con el cuello para atrás, así, con las rodillas dobladas. Tenemos que estar como así, en cuclillas. Más abajito, más abajito. Y haciendo así. Como por 20 minutos. Como 20 minutos. Haciendo literal, así. Pero fue como media hora, pero no sabíamos cuánto se iba a acabar. ¿Pero sin moverse o qué? O sea, todos estábamos llorando. O sea, estás todo el tiempo en posición de sentadilla. Pero... Con las rodillas torcidas. Ay, me doy nada. Yo no puedo mover ya la boca. Yo también. Pero yo... Pero le van a servir esos ejercicios. Yo creo que para aguantar tanto. Es para el aire. Por lo menos yo me acordé... Es para el aire, ¿no? No, no, no. Yo creo que... Es para la resistencia. Es para la resistencia mental. Y creo que ese ejercicio aquí en la academia define a los finalistas principalmente, ¿no? Así es que... Así es que... Pónganse abusados. Aguantamos. Pero solamente dos no resistieron. ¿Sí? Sí. Sí, todos resistieron. Así que yo estoy eliminado. ¡Ay, hola! Pero yo lo que te puedo decir es que yo voy a mostrar que en contra de ese ejercicio yo voy a llegar a la final. Eso, eso, chicas. ¡Bum! ¡Bum! Vas a desafiar a Guille. ¡Carame! Vas a desafiar a Guille. Es que yo... A ver, en ese momento sí me quedé así como que chuta, no llegué, ¿no? Porque aparte de lo que estás enfermo, pero no es justificación. Pero yo dije... Yo creo que... A la final puedo demostrar que... No solamente el ejercicio me va a definir o me va a mentalizar de que... No pude, no llegué a la final. Entonces yo digo... Bacán, a lo mejor no pude hacer esto. Después preparándome, capaz lo logro un poco más. Y así, todo esto es una preparación y un aprendizaje continuo. Entonces... Sí, yo creo... Lo que yo digo... Así no haya podido resistir este ejercicio de aquí, yo a lo siguiente sí... Yo voy a demostrar que voy a llegar hasta donde más se pueda. Claro. Entonces para eso me estoy preparando. Eso, mamá. Y aparte, una cosa... Bueno, lo que preguntabas era que, por ejemplo, a mí se me dio un bajón el fin de semana, antes de mi show. Y era por... Por tu sobrinito, ¿verdad? Sí, y por mi familia, porque los estudian muchísimo. A mi familia, a mi novia, a toditos. ¿Por qué es tan importante tu familia? Porque son mi pilar. Claro. Porque son mi pilar y yo creo que son lo que siempre me han motivado a querer hacer... Claro. Antes de venir para acá, estaban todos en una fiesta. Me dieron que vienes de una familia muy unida, ¿verdad? Demasiado. Demasiado. Hasta el baño. Hasta el baño vamos. Pero, por ejemplo, yo les he platicado a ellos, a las chicas y todo, y ya ellos solamente, como yo los menciono, ellas ya se los imaginan a toditos. Ok, ok. Sí. Entonces es así. Pero ánimo, ánimo. Sí, no, ya estoy ya. Yo digo, ya, yo quiero empezar súper alegre esta semana y me enfermo. Pero ahí vamos. No, pero por eso vine a traerles un ataquice para que se alivianen. Para que se alivianen, para que estén positivos. Javier, Mariana. No me quedó claro si sigues con el novio. No, no, sí sigo. ¿Sí, sí, sí? Sí. Cinco años. Sí, cumplí ayer cinco años. Pero sí, mire que andabas echándole ojitos a Eduardo. ¡No! ¡No! Ya salió, ya salió. Ya salió, ya salió la que... Ya salió la que... Ya salió. Es mi cuñado, es mi cuñado. Y yo espero que sea mi cuñado por siempre. ¿Qué es? Ay. Con esa manita, se abusaba con esa manita. Oye, el meterra ahora. El meterra. El meterra. ¿Eh? El video de ella, estás agarrándose la mano. No, es claro que sí nos queremos un chino todos. Sí, sí nos queremos un chino. Muchos pleitos. Sí, o sea, pasa una semana y es como de que ya no quiero estar cerca de nadie. Y aquí yo siento que siempre estamos trabajando en eso, ¿sabes? Y eso... Vemos a alguien que está tirado, perdón. Y es como que, ey, güey, levántate o así. Pues todos nos echamos machinánimo. Creo que eso puede ser un factor muy importante para que todos estén bien, para que salgan positivos. De la unión. Ustedes saben que la unión hace la fuerza y está muy bien que estén unidos, que se apoyen entre ustedes. Que obviamente sabemos que va a haber un finalista, pero pues quien gana que... No, de este cambio va a ser la excepción. Va a haber tres y por dos lugares. Ok. Pero fíjate que hasta eso, si al final yo no gano y gano, no sé, Zunio, Jackie y Nelson, por ejemplo. Ok. Sé que todos vamos a estar felices de que así fue. Mira, de momento que están aquí todos son ganadores, ¿eh? De momento que entraron aquí, imagínense cuántas personas no hicieron el casting. Imagínense nomás, desde el momento que están aquí adentro ya son ganadores. Para mí ya son ganadores. Sí, gracias. Así es que, pues, no me queda otra más que decirles que vivan el momento. Otra vez, discúlpenme que les respita tanto a estos, pero pues es algo que tienen que hacer, disfrutar, vivir, gozar, reír, platicar, conversar. Muy bien. Esto no se vuelve a repetir, así es que vivan, Emilio. Y te lo digo seriamente, bro, porque la neta, esto solamente una vez pasa. ¿Y la rubí también? Sí. Ajá. Y tú cantas regional mexicano, yo también, y los mexicanos no nos echamos para atrás. Así es que tú. Son calzonudos, calzonudos. Calzonudos, calzonudos. Échale ganas, pero no te des para abajo, no te des para abajo. Yo te puedo asegurar que en tu casa están orgullosos. Imagínate cuánta gente nos está viendo. No nomás aquí en México, sino en otros países. Imagínate la familia de ellos. Y no solo en los países que vienen, en otros también. Sí, en otros países. Creo que es en Francia. Sí, 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 claro que en Francia. Emilio Gámez, mira en redes. No, disfruten, aprovechen todo esto. Y ahorita ustedes no se imaginan porque pues están incomunicados, pero cuando salgan se van a dar cuenta de la magnitud del reality y de lo que tiene. Sí, está bien loco que no sabemos nada. ¿Qué vamos a hacer ahorita? No sabemos nada. Es rarísimo saber que la vida con la que entramos ya no es la misma. Ajá. Porque cuando salgamos va a ser una vida completamente diferente. Yo no le puedo revelar información del exterior, pero lo que sí les puedo decir es que cuando salgan, pues me imagino que la gente los va a conocer a todos y cada uno de ustedes. Es bien raro porque nos dan, de repente nos dan, o sea, no información, pero escuchamos de que nos dan pinceladas y nueves. Ajá, y nosotros nos quedamos de que, ¿qué está pasando? O sea, realmente, ¿qué? ¿Cuál es la magnitud? O sea, sí, sí, sí. O sea, yo quiero saber o escuchar que cuatro millones de gente votaron, güey. Ay, sí. ¿Por qué? No, no lo veo, güey. ¿De qué? Debraba. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Lo de Emilio Gámez. Emilio Gámez. Emilio Gámez, a ver, ¿cómo está eso, güey? ¿Te quieres decir por eso o qué, bro? ¿Tienes un problema? Tiene el control de tu gas. ¿No lo viste? Sí, le tomó el río y pedí yo. No, pero pues eso a todos los pasas, güey. No, no, no. No, no, no. Él tiene control de sus gases. Tiene control. Cuando él quiera, lo hace. Ah, sí. No, y lo otro es que, pues, otro compañero le asustó el micrófono. No, y él te quita el micrófono y se lo pone la cola. Y saca una rola, Emilio. Yo no entiendo. Emilio Gámez. No se ría, por favor, que eso fue una situación delicada. Horrible. Gracias a eso eliminaron a nadie. Te digo a esos maracas, maracas. Maracas, maracas, sí. Porque te conoces con el mundo. Y vos, no te rajes, no pasa nada, hombre. El maunieto le empezó a hacer comedia a Emilio. Sí. Hasta lo mencionaron en el Pepsi. Emilio Gámez. Ay, no. Y es que antes de que se lo eche, hace un bailecito y le hace. Ah, maracas, maracas, caca. Pero mira, güey, mientras se hable, güey. Ah, te quedas, eso no es pedo. O sea, eso nos da risa, pero nada, no le va. Ah, ok, no, entonces. Pensé que por eso era que te rías. No, no, no. Ahorita se echó otro. Y entonces, ¿cuál es el? ¿Por qué sabes que te quiere decir? ¿Por eso o de la? No, ajá, por la ansiedad. O por la novia. También por la novia. No, no, ya no se va a ir, güey. Estás mal, Anderiteño. Ahí está, ya no se va a ir. Ah, está bien. ¿Por qué te hagan más famoso? Viene a verla todos los fines de semana. ¿Es muy celosa? ¿Dónde? ¿Es celosa? No, normal. No, hijo con miedo. No, normal. ¿Qué es lo normal? Por ahí me enteré que te la robaste, ¿cierto? La robé. ¿A qué herida lo hagan? ¿Qué herida lo hagan más? ¿En serio? Mira, a ver, ¿cómo que te la robaste, ya? A ver, a ver, ¿qué les cuente? ¿Qué les cuente mejor a ver? ¿Por favor? ¿No? ¿Qué? ¿Cuánto años tiene? ¿21? Sí, por favor. Y déjenme hablar a Emily. Ah, ya, ya me recuerdo. O sea, mi papá no me dejaba andar con ella. O sea, me impidió verla. Se la robó literalmente. No puedes venir a mi casa. ¿Su papá? Sí. Y ahorita estoy aquí. Y ya, pues, le dije. La veía clandestinamente en su universidad. ¡Clandestinamente! Hasta carpeta, investigación y todo el rollo, ¿te abrieron, eh? Y le dije a mis papás y me dijeron, no, no estamos de acuerdo, pero te apoyamos. Y me dieron otra casa que tenemos y me dijeron, vete allá, te damos muebles y todo. Y ya me la llevé. ¡Te la robó! ¡Venga! ¡Te la robó! ¿Pero cuánto tiempo duró? Pero, 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 sus jefes fueron a mi casa. O sea, los jefes de mi novia fueron a la casa de mis papás a hablar con ellos y duré hasta las doce de la noche. ¿Y qué pasó cuando te la robaste? Pues andamos bien paniqueados. ¿Y para qué te la robaste si iban a andar asustados o no? No, 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 paniqueados de los señores que iban a hacer o así. El señor. O sea, ¿y duraste un día bebidas? Un día. Menos de un día. Un día. Y me voy a cantar, me voy a cantar a un pueblito de Aguascalientes. Tuve un show, me acompañé al show. Regresé y mis papás, no, pues vente a la casa, quieren hablar con ustedes. Y el papá me dice, no, sí le voy a dar chance. Ahora sí. Y ya. Y regresaste a tu casa. ¿Y ya? ¿Y lo regresaste? Pues sí. ¿Y ya no lo regañaron? Qué débil. No, pues al final los papás se portaron un buen hombre y nos dejaron andar. ¿Y tu novia no te regañas y te sales? ¿De aquí? Sí. No, no sé. No, sé. La verdad que me siento orgullosa. Puede pedir que le manden un video diciéndole que no se salga. Porque, ¿y cómo piensas? O sea, ¿cómo piensas mantenerlo? ¡Ay, el novia de miro! Ah, no, pues piensas... Porque también eres abogado y dejaste... No, 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 pero sí me estás seguiendo dándole la música. Dejaste la notaría también, ¿no? Sí. Pero nada, o sea... No es la primera vez que quiere tirar la toalla, ¿eh? Exacto. No, 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 nunca he tirado la toalla. No, no tira la toalla. ¿Y de ahí no la notaría? ¿Qué onda? No, ahí nomás estaba porque mis papás me dieron la carrera. Me dijeron estudiar algo y ahí estoy estudiando derecho. Pero siempre... 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 ¿Qué? Me dio los nervios todavía. Es que Santi está... Y le hago así. ¿Cómo? Ya deja rendirte, güey. ¿Ya deja qué? De rendirte, venga. A ver, ¿ustedes cuándo han tirado la toalla? Para que le digan, para que no... ¿Cuándo he tirado la toalla? Para que no lo haga, para que no corra, para que no se quede con el que... Que salga y que diga, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado? Yo antes de venir para acá, el día anterior estaba a punto de tirar la toalla. O sea, sí me dio crisis durísima, sí. O sea, literal en la noche cuando... Porque aparte tuve show y saliendo del show tuve que hacer maletas y todo. Y sí me dio crisis así durísima. ¿Y dónde fue tu show? Fue en un bar, en una zona aquí de la Ciudad de México. Entonces, ahí andé. Ah, pero tú estás aquí en cortito. Estás aquí cerca, imagínate los que vienen de fuera. Sí, era lo que decíamos, la verdad, sí. La nostalgia, imagínate, ustedes están aquí como quieran que sea, están aquí en su país. Exacto. Ellos quienes vienen de fuera es otra cultura, otra comida, otra... No, y lo otro es que, por ejemplo, a aquel lo han venido a ver, a los familiares y él los ha visto, aunque sea así. Pero nosotros no nos puede ver nadie, entiendo, no podemos tener ese contacto, aunque sea de, ay, ahí está mi bar. Lo único que sabemos es que lo están viendo a través de televisión. Bueno, y de repente... Es un poquito más complicado todavía para ellos y mira cómo están ellos bien. Sí. Bien positivos. Ya viste lo que dijo él, que aunque no pudo hacer el ejercicio, no se iba a ir como... Y aún así, imagínate la vida como la tienda. Un, tres o cuatro veces. Pero después dije... Pero resistió. Pero después vi al sarquil. Una lloradita y apagaron nada. Me tengo que quedar. Lo que necesito es postar. ¿Y qué tal les ha parecido la comida mexicana a quienes vienen de otros países? A ver, me comen ocho tacos. Ah, bueno. Así bueno. Y hasta guardé carne. Diez tacos. Diez. Diez. Diez me comí. Diez tacos. Diez. 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 Pues de una vez. Otro o no? ¿Cuánto llevas? Diez. 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 De una vez. Otro, hombre. Otro. Otro de una vez. ¿Cómo trabajo? Vente. Es que yo guardo comida en los sopers de ahí porque si me gusta, guardo. Por favor, Mariana. Para después. Yo digo que el Bebeto nos cante en una rolita. Ah, re, dijo que nos iba a cantar. No, 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 no. No te creas ni importante. Ah, vean. Bueno, voy a cantar un pedazo de Ceremo, ¿sale? Sí. Sí. Sé que nunca te van a querer igual el amor que te tenía. No es normal. Ojalá que tengas mucha suerte con tu nuevo amor. Ojalá que seas feliz con un error. Te deseo lo mejor. Sé que van a preguntarte qué pasó y les vas a contestar que no soy yo la persona que soñabas. Porque él va a estar ahí escuchando qué vas a decir de mí, de mí. Y cuando lo beses con los ojos abiertos te darás cuenta que todos los momentos que vivimos seguirán apareciendo en tus recuerdos. En tus recuerdos seremos siempre el uno para el otro, aunque sonrías y digas que no es cierto. Soy tu vida, la persona a tu medida. Aunque no quieras o no puedas regresar al lado todavía. ¡Gracias! 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 ¿Qué es gente que les decía que los de México se separa la canción? No, es bien bonito. La verdad, bueno, ¿quién es de Guatemala? Allá son fans ustedes. Allá hay fans. Yo en Guatemala me ha tocado ir a trabajar muchas veces en Guatemala y es bien recibida la música mexicana. Sí, sí, sí. Bastante, bastante. La verdad que a Honduras no me ha tocado ir. Pero allá todo el mundo lo conoce. Sí, 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 pero sí tengo muchas ganas de ir. Espero que pronto ya tengamos el gusto de estar llevándonos a Guatemala. Vaya a Tabasco, señor. ¿Tabasco también? ¡Mario! 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 ¡Mario de la piña! En serio, venimos al casting de María. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Qué lejos? Pero son de... Yo soy de Tabasco. Yo soy de aquí en la Ciudad de México. ¿Tabasco? ¿Qué tal el calor? Pueba en Tabasco, ¿no? Ay, no, está fuertísimo. Sí, sí, sí. ¿Está porque en María? Sí. Es que mucha humedad, lo que es más que nada la sensación... De sudar. Dérmica. Es muy bonito. Pero muy bonito, muy verde. La verdad que me gusta que es muy verde. Mucha agua, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta que es muy verde. Muy manguillo. Muy manguillo. La tierra, la piña. La tierra, la piña. Y ya. La tierra, la piña. Ya, qué rico. No, hombre, muchachos. Pues es un honor estar aquí con ustedes, ¿eh? Me gusta ver los que estén sonriendo. Nomás este loco está muy calmado, ¿ah? Ay, nos puede cantar la de noche que va a ser importante. Ya me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlas. Porque según te ando rondando y que te ruego vaya que imaginación. Ahora resulta. Ay, no te confundas. Yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú. Venga. Ya no me dejo. No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me encerraron las heridas con alcohol. Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No te diciendo que me muero por mirarte. Eso ya se terminó. No te creas tan importante. Ay, te encargo, por favor. Venga, venga, Fernanda. In the house. Ay. In the house. La última, la última. A ver, Fernanda, cántanos un pedacito de la canción que te va a tocar cantar. Ay, va. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, venga. ¿Me traigo? Un pedacito, un pedacito cada uno sale de la canción que les toca. Ahora les toca a ustedes. Representando. Arriba la piña. Tierra de la piña. Tierra del cacao igual, bueno, ya. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. A ver, una hora de este lado, a ver. Venga, realmente. Es que yo todavía no voy a hacer mi canción. A ver. Apenas la vamos a estudiar ahorita. Eso está mal, es que no te sepas la canción todavía, ¿eh? Es que, o sea, me di una canción de un artista que no conozco. No, 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 pero ya te estuvieras trabajando en eso. O el dueto. Eso es lo que te da seguridad. Claro, el dueto. A ver, Santiago. El dueto con Mar. Sí. El de Tusa. A ver, échate. La canción que te tocó, un pedacito, es un pedacito, no le hace que no te lo sepas completo. Un pedacito nomás, una probadita. Él, 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 él me lo está enseñando porque también. Él, 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 dame el beat, dame el beat. Sé que nada pasará si mañana no me ves. ¿No te pongas nervioso? Está temblando, bebé. Es una canción muy bonita esa, de Espinosa Paz. A mí me gusta bastante la canción. Me gusta bastante. Es una canción que necesita aprenderte la letra para que te suba seguro al escenario. Porque lo peor es subirte a un escenario y que no te sepas la letra y que ahí te quedas viendo para todos lados nomás. Como yo el sábado. Y a la gente y al público eso no se mira bien, no se mira profesional, eso no le gusta a la gente. Sí. Sí, imagínate que tú, tú eres el que vayan a ver y que no te sepas la canción. Sí. Que la gente se la sepa más que tú. A ver, ¿quién, quién, quién más? A ver. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga. No, la estoy estudiando. Venga. Porque para amarte, te di mil razones, voy a darte el doble, pero pa' que me odies y con ganas de no haberme conocido, voy a ser tu peor castigo. Andale, puse la piedra en tu camino. Ahí está el duelo. A ver, Andrés, 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 ¿cómo andamos? Bien, bien. A ver, ¿cómo era? Háblame. Háblame de ti, bella señora. Háblame de ti, ¿cómo te sientes? Háblame de ti, de tu silencio. Háblame de ti, de tus amantes. Ya te vio tú, ya te vio, Alexander, ¿ya te vio? ¿Male? A ver si no se lo tomo en persona. ¿Qué cosa? Alexander. Híjole, no. O sea, le dio la canción. Estoy bien nerviosa por eso, porque es su papá. Es su papá. Es su papá. Y ahorita. A mí me pasó eso. Ahorita me ayudó un poquito. Sí. Pero no, 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 pues tú das tu versión, o sea, no necesariamente tienes que cantarla como la grabó. Sí, cierto. Justo eso, lo vamos a hacer más roquerona. Cuando vas a cantar un cover, yo creo que, pues, lo tienes que hacer. Personalizar. Personalizar exactamente, ponerle tu sello, ponerle tu propio estilo, eso es lo más importante. Lo vamos a hacer roquerón más o menos un poquito más. Por ahí, a ver si no lo tomo personal. Es lo que me da miedo también. Pero no, hombre, siempre positivo, no estoy para adelante. Vamos a salir chido. Vas a salir chido. A ver, Mar. Yo. A ver, ¿cómo nos dicen que soy? No estás tratando. Mar, Rindón, mía. Dicen que soy. No estás tratando. No estás tratando. ¿Qué? 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 No me dejé de pie? Oye, eso. Dicen que soy un desastre total. Eso es malo y en mal. Mira. Que tránsame. No dejes piedras sobre piedras. Ven, atrévete. Ven, atrévete. Qué bonita. Mira. Felicidades, felicidades. ¿Quién más? A ver, ¿quién otro? A la sección. Pero que se la sepan, que se sepan la canción. Ay, a mí, esa. A ver, Nelson, Nelson, a ver. A ver, que no me la sé, pero. ¿Cómo va a pasar eso? Hombre, eso no puede pasar aquí. ¿Qué va a ser para las canciones? No, no, es que a ver. A la sección le tocó una rola bien chica. A ver, Mariana, 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 Mariana. Yo, arriba, Mariana. A ver, Mariana. A ver, Mariana. A ver, Mariana. En el altar de mi credo particular. Nada y nadie me importa más que la música de tus labios. Eres azúcar amargo. Ay, qué linda. A ver, Nelson. Quiero casarme contigo. No, no. Propuesta, propuesta. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido por tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, quédate conmigo, morirme en tus brazos por tu amor. Hay que aprenderse bien la canción porque hay pulsiones, hay pulsiones que hay que tomar la letra bien segura, hay que concentrarse en la letra. Ayer no la vieron, pero estamos estudiando. Sí, 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 no, no, no. Hay que aprenderse bien la canción porque recuerden que hay pulsión y yo creo que es lo que los hace sentidos y seguros en el escenario. Sí, 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 sí. Ay, mira, no te sí me gustan las máquinas. A ver, Jackie, a ver, a ver. Es que yo soy fan, fan, fan de Juan Gabriel. A ver, a ver, a ver, arrancate. De Juan Gabriel. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud, cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida, puesta en mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, me encanta. A ver, Cecia. Me tocó, pero me acuerdo de ti. ¿Cuál, cuál, cuál? Esta canción está chile. ¿De Cristina Aguilera? Increíble. Qué buena canción, es que buena canción, es un cancio, ¿no? Sí, 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 sí. Pero me acuerdo de ti, y otra vez pierdo la calma. Pero me acuerdo de ti, y se me descarra el alma. Pero me acuerdo de ti, y se me descarra el alma. Ay, me puse nerviosa. Pero va muy bien, pero va muy bien, aparte es una canción que tiene tonos y altos. Es que la subí mucho. Y luego también los fraseos que ella maneja ahí están algo complicados. Está muy bonita la canción. Gracias. ¿Qué más? A ver, ¿quién falta? Isabela. A ver, a ver, a ver. Isabela. A ver. Igual me la estoy aprendiendo. A ver. Te amo tanto, tanto que me duele nada. Lo que me duele tanto, para nada. Te amo tanto, para que tú sepas cuánto. Cuenta con las estrellas, y súmale una más, y súmale una más. ¿Qué tiene que ser de la canción? Te me la sé, pero me pones nerviosa. Sí. No, oye, ¿por qué? Todos. No, hombre, no pasa nada. No, hombre, no pasa nada. Simplemente vengo a decirles lo que tienen que hacer para que... Oye, como si no nos vieran millones en... No, 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 pero lo principal es aprenderse la canción para que... Entonces, para que estén seguros, se sientan seguros ustedes mismos. Si no, si ya vas con... Si te vas a subir al escenario y ya vas con el que no me acuerdo de la canción, no me acuerdo de la letra, es lo peor eso, subirte... Sí. Para ver que sí o que eso es lo peor. Es lo peor, lo peor. Me gustaría terminar esta plática, porque se me acabó el tiempo. Es un honor estar aquí con ustedes, visitarlos, y pues nada, bienvenida. Pues a animarlos, a que se pusieran contentos, a decirles que les echen ganas, que afuera todo está bien, y que disfruten esta gran experiencia que viven en el momento, y que den lo mejor a ustedes que dejen todo, todo, todo en el escenario, ¿vale? ¿Me lo prometen? Sí. Venga, 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 venga. ¡Venga! Venga, venga, a todos. Gracias. No, hombre, gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. En una semana, en una semana yo voy a estar por acá en el escenario. ¡Gracias! Y, no, hombre, es un honor estar aquí. Un ensamble. Ya mire que el escenario también está impresionante, y pues en una semana me va a tocar estar aquí cantando también, presentándome. Así es que espero verlos de nueva cuenta, saludarlos, y espero que hayan aprovechado, hayan agarrado algo de esta plática que tuvimos. Gracias. Un, dos, tres, el Bebeto. Un, dos, tres. ¡El Bebeto! ¡Ánimo, vamos! ¡Muchas gracias, muchachos! Gracias, muchas gracias. Gracias. Espero que les hayan gustado. Sí. También buenos. Está chulada. A ver, ¿dónde está la puerta? Porque no se puede. Allá. ¿Dónde estará? ¿No se cree en alguien? ¿Y por dónde? Eh, ya estoy allá, loco. ¿Por dónde entró? Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Que tengan bonito día. Gracias. Ánimo. Moi, mi papá. La asesía viene emocionada. El Bebeto.